¡Suscríbete al canal! 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 Poniendo el nombre de la Universidad de Enalto, la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, que tenía 12 años que en esta rama no se calificaba a un nacional, nos tocó vivir la experiencia de jugadora, ahora pues al frente del equipo, la verdad es un orgullo y es algo que les he comentado a mis niñas que es una experiencia hermosa en el que me daría mucho gusto que alguna de ellas quedara en el seleccionado nacional. Perfecto, pues presenta a esta capitana del equipo, igual cómo te has sentido, cómo te sientes, cuál es tu sentir, tu emoción. Bueno, la verdad yo me siento muy contenta porque el año pasado nos quedamos a casi nada de pasada nacional y sí nos sentimos con una frustración muy grande, entonces para este año decidimos meterle con todo y gracias también al apoyo del licenciado Gerardo, a la entrenadora Karina y a los demás entrenadores que nos estuvieron apoyando en todo momento y estuvimos entrenando y gracias a Dios pues la verdad pudimos pasar, fue un poco difícil, pero el equipo que tenemos es grande, muy talentoso la verdad y tenemos expectativas grandes también, queremos ir por una de las medallas en el nacional y sé que lo vamos a lograr, tenemos un gran equipo. Ojalá que sí Mónica y aparte eres portera ya nos dijeron que eres buenísima, cuéntanos cómo es que decidiste también ser portera, o vieron tus actitudes también, ¿no? No, la verdad yo era jugadora del handball en los 15 años, entonces es una historia media chistosa porque la portera titular no le dieron permiso, dieron un viaje en ese momento. ¿Quién, sus papás? Sus papás, entonces me dijeron Moni vas y yo pues bueno y desde ahí me empezó a gustar mucho la portería desde entonces. Porque es una adrenalina y una responsabilidad. Sí, la verdad sí es muy complicada porque eres el último, el último defensa también y ya tienes que hacer el trabajo más grande de toda la equipo. Sí, claro, y desde entonces te va muy bien. Sí, la verdad sí me va muy bien, sí. Complicado, bueno, estuvimos también en la fase regional, la UAPJO al final se le dieron los resultados con la DT Karina que nos platique, si ya sabe contra quiénes van a jugar en Guadalajara y sobre todo, bueno, ¿cuál es el objetivo para este viaje al nacional? Bueno, pues el objetivo de este viaje es representar, como les comentaba, dignamente a la universidad, de la mano acá con nuestro jefe, licenciado Gerardo. Pues los equipos, nos toca un equipo del Bajío y equipos del Norte, que la verdad la competencia es muy reñida, pero nosotros confiamos en la gente, en la capacidad de las chicas, traemos un cuadro competitivo y sabemos que este nacional nos va a servir para agarrar un poco más de experiencia, tanto en la parte directiva como en la parte de juego y pues afilar ahora sí que más las uñas para seguirnos preparando. ¿Qué tiempo ya tienes como director técnica de lo que es el equipo seleccionado de la UAPJO femenil? Este, tengo tres años ya elaborando como entrenadora de la selección de la UAPJO, pero anteriormente sí he llevado otros eventos con el femenil. Perfecto. Licenciado Gerardo Meléndez, ¿qué nos dice tanto del director técnico, no sé, directora técnica y así como también la capitana, una vez más el sentir de tener grandes jugadores, atletas? Pues afortunadamente te pudiera decir que conozco a las chicas, las he seguido desde antes de llegar a la dirección, con Mónica en el 2014 fuimos campeones nacionales en fútbol rápido en categoría libre que se efectuó el torneo aquí en Oaxaca, el año pasado sacamos tercer lugar en el estado de Puebla en la liga premier de fútbol rápido, son excelentes jugadoras, ahorita como Karina lo menciona vamos a ir con todo a este nacional y también pensar en el futuro, es un equipo joven, muchas chicas que van en segundo, cuarto y como Mónica en sexto semestre, eso le permite todavía poder estar dos años más en universidad. Y aparte están rompiendo récord, ¿verdad? Así es, bastantes atletas. Déjame decirles que llevamos 78 atletas, somos tercer lugar dentro de los cinco estados abajo de la UB y de la Benemérita de Puebla, dentro de aproximadamente 50 instituciones que participan en nuestra región, ocupamos el tercer lugar, sí, eso es muy gratificante y también quiero mencionar y darle las gracias por haberme dado la oportunidad de ocupar este cargo, al licenciado Eduardo Martínez Selme, nuestro rector, quien también nos ha brindado todo el apoyo administrativo de recursos para tener estos logros. Claro, qué satisfacción, para que vean que aquí en Oaxaca también hace aire, Gustavo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por estar aquí, les deseamos muchísimo éxito y ¿qué nos vas a comentar, Gustavo? Con muchísimo gusto, Nay, muchísimas gracias, licenciado, un placer de ver que hayas estado con nosotros, éxito y los esperamos por aquí más adelante. Bueno, pues rápidamente les comento a cada uno de ustedes que medidas cuentan con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319-A y el teléfono es el 515-4797. ¡Midas! Honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. También Gran Cinema Oaxaca te invita a que obtengas tu revista de manera gratuita, distribuidos en cafeterías, cinemas, restaurantes, gimnasios, hospitales, estéticas y más. También los invitan a que ustedes promuevan su marca en esta revista de Gran Cinema. Ustedes los pueden contactar al 205-8939 o pueden ustedes mandarle un correo al oaxaca.grancinema.net. Y ahora sí, Pablo, ¿a dónde nos vamos? Pues vamos a un corte y regresamos con más de MBM Deportes.